Sería unos por poco, otros por demasiado, y una menudencia con tanto de hipocresía como de ingenuidad. Esas podrían ser algunas de las definiciones que caben a lo sucedido el jueves a la noche. El poco atañe a quienes, desde el gobierno y sus alrededores, minimizaron por completo la magnitud de la protesta. Ahora, en verdad, al margen de las discusiones bizantinas sobre el número aproximado de manifestantes, fue mucha gente, mucha gente. No provino con exclusividad de los barrios acaudalados, y no fue solo en Buenos Aires. Vamos, con ese mismo volumen de muchedumbre, si es del palo, decimos que fue imponente. O por lo menos que revela la fuerza popular del modelo, siendo que ella lleva casi 10 años. Y también es veraz que el origen estuvo en las redes sociales, porque no podría haber sido de otra forma a partir de que la oposición dirigencial no existe. Este último dato, en gran medida, es lo que lleva a desmerecer la convocatoria, porque su proyección sería nula al carecer de quienes la articulen. Pero eso no significa que deje de prestarse la atención. Si es verdad que siempre volveremos, como dijo la Presidenta, también lo es, que siempre amenaza la existencia de un núcleo de derecha, activo en más o en menos, según las épocas. Y conformado por factores de poder que se nutren del privilegio propio, junto con la tiringuería que les hace el coro. Eso está, y que sea un paquidermo medio dormido o espontaneísta, no quiere decir que deje de ser un elefante. Tienen recursos, ya lo demostraron en 2008, y precisamente por no haberse los atendido, se sufrió una derrota que pudo haberse evitado. Derrota de la que se salió fugando para adelante, cuando nadie lo apostaba. Y eso es lo que vuelve a imponerse. A más reacción, más acción. Lo de la RR es una estrategia equivocada que les proporciona gimnasia aglutinante. Es lo único o lo central de que pueden valerse, y por eso lo amplifican. Del demasiado, no parece que haga falta agregar mucho. Colegas de la oposición llegaron a permitirse la extravagancia insultante de comparar el jueves a la noche con 2001. Más de 20 muertos por la represión, 50% de pobres e indigentes, un país incendiado, fueron entusiastamente asemejados a un montón de miles que salieron a pedir libertad. La libertad que estaban ejerciendo sin ningún problema. Se les confirió a los ruidosos la categoría del total de la sociedad o de su grueso relevante. Quizás baste y sobre con lo que se le escuchó a un salame televisado en rol de conductor al momento de la desconcentración. Para quienes no lo vieron, juro que es cierto, porque si no es imposible de creer. Alertó que debía chequearse cómo andaba el Roca, porque los protestadores tenían que volver al sur del conurbano y esa línea de tren había sufrido inconvenientes durante el día. El tipo se pegó un viaje hasta el 17 de octubre del 45. Se creyó que andaba viendo las patas en la fuente de Plaza de Mayo, con las masas indignadas cruzando el riachuelo. Un tipito. Pero emblematizó la visión de los agentes de prensa que compraron o vendieron estar ante una gesta épica, inolvidable, determinante. Y queda el tercer aspecto que se cuela entre estos extremos de los que ningunean lo ocurrido y quienes le otorgan un valor histórico. Es un componente que viene desarrollándose hace cierto tiempo, estimulado por el discurso de los medios opositores. En todo caso, el cacerolazo lo potenció. Los reaccionarios orgánicos se valen de él porque es una fachada que les permite predicar sus intereses sin retruque probable, al ser un argumento cuyo mentiz es de altísima incorrección política. Pero también, con certeza, habrá los preocupados legítimos. Por ejemplo, gente agotada o inquieta frente al hecho de espaciar relaciones o directamente perder amistades, porque cada vez que salta lo político, y no hay forma de que no salte lo político por un lado o por otro y más temprano o más tarde, los choques son irreconciliables. Este tercer elemento es eso de la división de los argentinos, de los riesgos de profundizar las diferencias, de fijarnos en lo que se para antes que en lo unificador, de no promover el consenso. Eso de que la confrontación es buscada a breve y no como producto del intercambio de ideas. Eso de que pueblo dividido es sinónimo de sociedad que no avanzará nunca. Eso de que en una democracia no hay enemigos, sino adversarios. Pues bien, uno ya está harto de estas boludeces monumentales y cree que es hora de salirles al cruce, porque de lo contrario se asienta un embuste que impide debates serios. ¿Desde cuándo resulta que la política no es conflicto invariable y progresivo si es que realmente hay pugna ideológica y no una escenografía institucional de cartón? ¿O es tan difícil darse cuenta de que estos sectores afiebrados por la necesidad de diálogo, vamos a concederle escandor, son el árbol genealógico de la oligarquía, de las masacres de toda nuestra historia, de las dos toneladas de bombas sobre civiles indefensos en junio del 55, cuando parió la violencia, del genocidio del 76, del sultán riojano que añoran, de la deuda externa que socializaron, de la propiedad agropecuaria nacida en cada oreja de indio entregada a las huestes de roca? ¿De qué diálogo y de qué dictadura hablan? Así que el pueblo fue y es su enemigo, pero para el pueblo deben ser sus adversarios democráticos. El sacerdote quilmeño Eduardo de la Serna, coordinador del grupo de curas en opción por los pobres argentinos, le remitió al que está hablando un texto de sencillez y precisión arrolladora, hoy se publicó, en esencia sobre los cánticos, consignas y cuestionamientos vertidos el jueves. En su mayoría, aunque lícitos de expresar, eran totalmente individuales. Y cita, cita lo que vimos y escuchamos todos. Quiero salir a la calle sin que me roben. Era el planteo acerca de la inseguridad, en reemplazo de la seguridad como bienestar social. Quiero poder viajar, como si los millones de pobres hubieran podido ir al extranjero, sin que nadie levantara la voz a favor de ese derecho. La multitudinaria marcha del yo, preocupada por mis derechos, se manifestó coherentemente en que cada yo tenía su propia consigna. No había un nosotros, un pueblo, salvo en el extraño momento en que se cantó aquello de, si este no es el pueblo, que dicho sea de paso, al igual que respecto de haber coreado que el pueblo unido jamás será vencido. Dejen de robar emblemas de izquierda para aplicarlos a que no puedan conseguir dólares. Decía de la Serna, pocas cosas me parecen tan clásicas de la clase media argentina, una parte, por favor, como su amor al yo, el mismo de Srisri, el mismo del yo argentino, del no te metas, del por algo será, del en algo andaría, multitudinarios yoes que pareciera que nunca pueden mirar un nosotros. Hace ya doscientos años que estamos habituados a convivir unos y otros, puerto y pueblo, civilización y barbarie, blancos y negros, de proyectos se trata. Pero mientras unos insinúan siempre el deseo del voto calificado, otros proponen ampliación de derechos, aunque los calificados o clarinificados, no tomen nota total, se han copiado siempre. puede agregarse que cuando hay muchas consignas, termina no habiendo ninguna. como no sea una expresión de mal humor, de odio de clase, finalmente, de impotencia. Vamos a terminar este editorial, estas líneas en primera persona, como es de estilo y pertinente aclarar, cuando un periodista, más aún en rol opinativo, se dispone a violar una regla básica de la profesión. Me importa una infinita cantidad de carajos, y no solo más grosero, solamente para no abusar del efectismo, tener el más mínimo grado de consenso con esta gente. Casi desde que el mundo es mundo, el mundo se divide en clases. Y en las más postergadas, por obra de las dominantes de la pirámide, y sobre todo en las medias, que son el jamón del sándwich, hay franjas asimiladas que hasta salen a la calle para defender intereses que no les son propios, sino de quienes las sojuzgan. Ante esa verdad incontrastable, se puede creer que vale convencer a los privilegiados y a sus loritos por vía del diálogo, siempre desparejo gracias a los medios de comunicación que pertenecen a la clase de punta. O, practicar el centralismo democrático, de dar la batalla a través de los hechos, tal y como toda la vida hicieron ellos. No quiero saber absolutamente nada de pacificar relaciones con esta gente. Nada. No quiero ni diálogo ni consenso con quienes vociferan yegua, puta y montonera. No quiero. No quiero sentarme a soportar ni por un solo segundo a los que quieren para Cristina el final de De la Rúa. Me repugna que salgan a manifestar los que hace poco más de diez años canturreaban que entre piquetes y cacerola la lucha era una sola porque les habían pasado la cuenta de la fiesta de la rata. No quiero saber nada con esa gente que a la primera de cambio apoyaría el golpe militar del que ya no disponen. quiero tener con ellos una profunda división y concentrarme en de cuál manera se garantizaría mejor que se hundan en el fondo de su historia antropológico nacional consistente en que el negro de al lado no porte ni siquiera el derecho de mejorar un poquito porque eso es lo que lo jode quiero a esa gente cada vez más lejos y cuanto más los veo más seguro estoy que se lejos de la lucha Gracias por ver el video